Vamos con esta de banda mexicana Eso para mi es nuevo Que se siente ser feliz Solamente cuando toma No llenar ese vacío Arqueónicamente el mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre enzó mi copa Arqueó remiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a ese cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y suplique Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vente porque causas Vida que no Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Y nada de transferencias Ni Necky, ni David Plata Ni bancanilla Ni nada de eso En efectivo mamacita Lo canto mejor entonado Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y suplique Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vente porque causas Vida que no Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo